Ahora Ya que tengo de sobra Lo que ayer tanto quería ¿Quién diría? Que la pobreza de mi un día se olvidaría Y tú que me ignorabas De pronto Me rogarías Ahora Conozco las miele Que no sabía que existían Y ando entre muchos placeres Que me negaba la vida Cuando no tenía la plata Ni las moscas Me seguían Ahora me gasto en bucanas Lo que juntos no veían Me gusta mucho la banda Y gastar plata con chicas De esas que nunca traicionan ¿Por qué cobrar Y te olvidar? Ahora le pago la cuenta A quien me invitó a su mesa Y dejó que se aparezca Una bonita princesa Un desastreo en calendario De te acariciar Y besar Y besar Y besar Y besar Me despido Me despido mis amigos Pues tengo pronto una cita Pero ayer les debo la banda Cuidan y pidan y pidan Que al fin y al que amor aplata Tengo pa' besar pa' arriba Tengo pa' arriba